Hola, bienvenidos a este vídeo de presentación del curso administrar el ciclo de vida de vSphere. Soy Marco Orbalán, fundador ISEO de ISCA Training and Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de VMware, ciberseguridad, Cisco y Azure. Los requisitos que necesitamos para poder realizar el curso con el mayor aprovechamiento posible son disponer de un PC, tener conexión a internet y disponer de una cuenta gratuita de VMware Hands-On-Lab. Cuando nos creamos una cuenta en VMware Hands-On-Lab tenemos acceso de forma gratuita a una plataforma que nos va a permitir poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en el curso. El índice que vamos a realizar en este curso cubre los siguientes puntos. Empezaremos hablando de Vicenter Server Update Planner. Explicaremos qué es esto, veremos cuáles son los requisitos de Update Planner, veremos cuál es la información que me da Update Planner y cómo podemos administrar el ciclo de vida de Vicenter Server. En el segundo punto hablaremos de vSphere Lifecycle Manager. Explicaremos qué es el concepto de Lifecycle Manager, explicaremos qué es una línea base y una imagen, veremos la vista de inicio de Lifecycle Manager, cómo podemos hacer la configuración de los parches y acabaremos viendo cómo podemos integrar Lifecycle Manager con DRS. En el tercer punto hablaremos de cómo podemos trabajar con las líneas de base, veremos qué son las líneas base, qué son los grupos de líneas base, veremos cómo podemos crear, cómo podemos editar nuestras líneas base y por último aprenderemos a actualizar un host o un clúster con nuestras líneas base. El siguiente punto nos explicará cómo nosotros podemos trabajar con imágenes, veremos qué elementos tienen las imágenes, qué son los depósitos de imágenes, cómo podemos importar las actualizaciones, cómo podemos comprobar la conformidad de una imagen, cómo podemos hacer una corrección de un clúster con una imagen, revisar el impacto que tiene la remediación, trabajar con las imágenes recomendadas y cómo podemos personalizarnos una imagen que queramos implementar en un clúster. Y el último punto hablaremos de cómo podemos gestionar el ciclo de vida de las VMware Tools y el hardware de nuestra máquina virtual. Hasta aquí este vídeo sobre VMware. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre VMware, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.